Pertenecer a la Universidad Central del Ecuador, la más importante del país por su historia y su continua defensa de los derechos humanos, representa un gran reto. Durante la pandemia, la Universidad Central del Ecuador acogió a más de 40.000 jóvenes alegres y rebeldes para continuar con su formación de pensamiento crítico, solidario e innovador. Para afrontar la educación virtual debido al COVID-19, se crearon más de 7.000 aulas virtuales, se contrató con actividad para 2.500 estudiantes pertenecientes a los quintiles 1 y 2 que manifestaron no contar con acceso a Internet y ha desarrollado proyectos de atención en salud física y mental para quienes conforman la institución y sus familias. En este contexto, la Dirección de Bienestar Universitario tiene como misión promover una cultura de respeto, equidad y solidaridad, vinculando a la academia con el desarrollo humano y la salud integral, fortaleciendo la excelencia académica y el servicio de pertenencia institucional para lograr una convivencia armónica entre estudiantes, docentes, servidores administrativos y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador. Para cumplir con esta misión, Bienestar Universitario mantiene activos varios servicios a toda la comunidad centralina. Trabajo social. Realizamos acompañamiento a estudiantes, docentes y trabajadores de la institución de manera personal, familiar y grupal. Trabajamos con calidad y calidez en la prevención y atención de casos de violencia, discriminación y exclusión. Psicología. Brindamos asesoramiento en psicoterapia individual de pareja y familiar. Todos los estudiantes, docentes y trabajadores tienen derecho a expresar sus dificultades y problemas para mirar posibles soluciones a través de una atención empática. Actualmente contamos con los clubs Ponte Pilas, dirigido a las familias centralinas para prevenir el uso de alcohol y drogas y Atención a Personas con COVID, un grupo terapéutico de autoayuda reforzado con atención médica, psicológica y nutricional. Defensoría universitaria. Ofrecemos asesoramiento, patrocinio y apoyo legal en la defensa de los derechos humanos. Además, la Universidad Central del Ecuador cuenta con consultorios jurídicos gratuitos. Becas universitarias. Constituyen un reconocimiento al rendimiento académico para la consecución de sus estudios. Es entregado al 10% de los estudiantes de tercer nivel que obtienen las mejores calificaciones durante cada semestre. Además, la universidad otorga becas a estudiantes que pertenecen a los grupos prioritarios históricamente excluidos o discriminados. Reciben becas estudiantes con enfermedades catastróficas, discapacidad, pertenecientes a pueblos y nacionalidades y aquellos que se destacan en actividades artísticas y culturales bajo criterios de progresividad, excelencia académica y pertinencia. Orientación profesional. Asesoramos a estudiantes en la identificación de las opciones profesionales acordes con sus aptitudes y actitudes. Brindamos reorientación a estudiantes que solicitan cambios de carrera, facultad o universidad. Centro de Desarrollo Infantil. Atendemos a hijos e hijas de la comunidad estudiantil en sus primeros años en colaboración con las carreras de educación inicial, psicología, enfermería, medicina y trabajo social. Actividades culturales y deportivas. Fomentamos el talento artístico y creativo de toda la comunidad centralina desarrollando la sensibilidad estética a través de actividades y cursos abiertos de artes plásticas, escénicas, musicales, entre otras. Seguro de vida y accidentes. Cubre a todos los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro o fuera del campus universitario, sin límite geográfico. El seguro cuenta con las coberturas de muerte, gastos médicos por accidente, gastos de sepelio para el estudiante, ambulancia, renta diaria por hospitalización, incapacidad total y permanente. Además, cubre los casos de fallecimiento de los padres o representantes y servicio exequial. Hospital del día. Toda la comunidad universitaria y público en general puede acceder a la atención médica especializada, laboratorio clínico, ecografías, electrocardiografía, electroencefalografía, endoscopía digital, audiometría, rayos X, rehabilitación física, farmacia, entre otros servicios médicos. Además, en tiempos de pandemia, la universidad cuenta con el servicio de teleasistencia un proyecto para atender a la comunidad centralina en las áreas médica y psicológica. Te invitamos a acceder permanentemente a nuestros servicios. Puedes comunicarte a nuestro correo institucional bienestaruniversitario arroba uce.edu.es y visitar nuestras redes sociales. Recuerda que nuestro compromiso es tu bienestar.